qué tal amigos y hoy quiero que se suscriban antes de tiempo empecemos número uno tenemos una figura una lapicera de qué tendrá adentro vamos a verlo y esta cosa es que tiene juguetes quieren ver adelante con mi cofre de secretos tím 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 ya lo abrimos ahora sí qué es esto son muñecos de lindos del hombre raraño se ven estos muñecos tenemos a este spiderman wow es que ya lo dejaremos aquí tenemos aparte este spiderman también lo dejaremos aquí otros ese no es este también tenemos de huevitos tenemos aparte al buitre me quito suscritos a un spiderman a un saiba otro saiba un gatito un buitre otro buitre tenemos visión que tiene armas bueno no armas piezas para armar son estas piezas cada paliza dejamos aquí tenemos aparte a iron man también tiene esto y esto tenemos a este spiderman otro spiderman tenemos también a este de... no me acuerdo como se llama pero esta chica tenemos a el falcon y a el falcon y tenemos a otro falcon aquí esta y a un spiderman y a un spiderman están listos para el número 2 al verlo tenemos un spiderman que canta canciones bueno me lo prestamos vean todo lo que tienen quieren observar como canta ok quieren ver como canta es importante que tenemos que apretar estos botones aquí Tres, dos, dos, uno Hola, soy tu amigo Spider-Man ¿Quieres escuchar mi canción favorita? Canta y baila conmigo Spider-Man, Spider-Man Con tus poderes defenderá ¡Hola! Soy tu amigo Spider-Man ¿Te gustaría divertirte? ¡Ok! Canta Wixi, Wixi Araña con Spider-Man Wixi, Wixi Araña subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Y Wixi, Wixi Araña otra vez subió Salió el sol, se secó la lluvia y Wixi, Wixi Araña Otra vez subió ¡Eso fue muy divertido! Eso es todo por hoy Adiós, tibetaje